Para aplicar filtro a nuestros videos, deberemos seleccionar la carpeta Effects dentro de la ventana Browser y seleccionamos la carpeta de Video Filters. Aquí podemos seleccionar el tipo de filtro que vamos a utilizar. Seleccionamos cualquiera de los efectos y para aplicar arrastramos al clip que deseamos modificar. En la ventana Viewer, en la pestaña de Filtros, es donde se van ir ubicando todos los efectos que nosotros apliquemos a un clip y abriendo la pestaña podremos alterar los parámetros. ¡Suscríbete al canal!